AMX Mueve la cabeza Danza tu duro La mano arriba Sin una sola La media vuelta Danza tu duro Te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza tu duro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus cameras? Y ese fuego se quema por dentro Y todo convierte en piedra